Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Vamos a celebrar, la fiesta va a empezar Sueña que volarás y no te rindas jamás We are drawn by the riddles that beat to our hearts When we all come together We're seven billion stars Seven billion stars The world, the world, the world, the world is all ¡Amen, por favor! Bienvenida por la plaqueta ¡Amen, por favor! Estamos aquí en Facebook, estamos Ángel Frías Producciones Y ahora empezamos a un corporativo, luego de 15 años puede estar en tu casa Es tu matrimonio ¿Por qué? Y esta semana estamos en la mejor casa y volviendo el sábado, ¿de dónde? ¡A matrimonio! 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 ¡A matrimonio!